Bien, señores, continuamos con el sol de la mañana. Con nosotros está a las 9.36 minutos el senador Bautista Rojas Gómez, de la provincia de Hermanas Mirabal y de la alta dirección de la fuerza del pueblo, de la dirección política de la fuerza del pueblo. Buenos días, Bauta. Buen día, Julio, María Elena. Buen día. Veo por aquí a él, hermano y amigo, señor Consuelo, José, Virgilio, Jonathan y Pedro. Y tu compañero. El compañero Pedro, sí. Bueno, Bauta, está... El compañero de su esposa. Sí. María. Bauta es canchanchano, María. Está en estos momentos en la República Dominicana la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. ¿Entiende que esta visita tiene algo que ver con la posibilidad de mejorar un poco el trato entre la República Dominicana y Estados Unidos? Bueno, yo decía ayer que ya no son sospechosas, son actitudes concretas de Estados Unidos, a través de Naciones Unidas, a través de funcionarios de ellos, a través de su embajada aquí, que quieren poner de rodillas al pueblo dominicano, que quieren mancillar la dignidad del pueblo dominicano, la soberanía nacional. Esa presencia en este momento yo creo que no se justifica. Para mí, para mí es una provocación más de los Estados Unidos a la República Dominicana, para ponerlo de rodillas, para lograr lo que ellos están aspirando. Lo que ellos provocaron en Haití, que también lo provocaron en su momento en la República Dominicana, en la región de las Américas, quieren... No, 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 no. Hacernos responsables a nosotros. Lo que hemos... Lo que no hemos dedicado realmente a acompañar al pueblo haitiano en los momentos más difíciles que han tenido. Entonces, nosotros ni propiciamos golpes de Estado en Haití, ni debilitamos la institucionalidad en Haití, ni dejamos de fortalecer sus instituciones. Para nosotros es responsable de la solución Yo creo que Es lo que ellos pretenden Lo que pretenden es que nosotros En nuestro territorio Lo que ellos pretendieron Han pretendido toda su vida Seamos los receptores De una migración De la cual ellos son responsables Porque el atraso de Haití Es parte del saqueo Que hizo Francia Con la antigua colonia Su antiga colonia Y posteriormente El comportamiento histórico Que ha tenido Estados Unidos Con los países de Latinoamérica Mantenerlo de rodillas Mantenerlo con instituciones débiles Y miren lo que Lo que ocurre es que El presidente de la república Recibe a una viceministra De Estados Unidos Y le reúne la plana mayor Le reúne a todos los ministros De todo el mundo A rendirle pretextos Ella viene Y nos enmienda la plana Y lo peor Yo lo decía el pasado miércoles En el congreso Y lo reitero aquí El pueblo dominicano Tiene que unirse Y pedirle a Estados Unidos Que saque A ese irresponsable Irrespectuoso Que tiene como su representante En la embajada A Robert Thomas A ese mismo Nosotros debemos decir No es que se retrate No es que se vaya de él ¿Y esa es la posición de la fuerza del pueblo? Esa es la posición mía Ah ok Es importante Esa es la posición mía Pero la de la fuerza del pueblo No está lejos de ella Eso ya es así Por lo que él planteó Ante la Cámara Americana de Comercio No, no Por el comunicado Que emitió la embajada El sábado Hizo ocho días Hace diez días Lo que él planteó En la Cámara de Comercio Que fue ahí No respete A este país Y el que puso su letrero También ahí La empresa Llámese como se llame Financiando ese almuerzo De la Cámara de Comercio Tampoco respeta A este país Porque lo que hicieron Con el Central Romano Con el cual yo no acumulo Porque Solamente si me devuelven A Guido Gil Yo puedo decirle Bueno Vamos a comenzar A ponernos de acuerdo ¿Y por qué Guido Gil? Explícalo No, no, no Busca la historia Que tú te la conoces Pero que El empresariado dominicano Sepa Que ellos nos están diciendo A nosotros Lo dije ayer en un programa Y lo digo aquí hoy Lo reitero Nos están diciendo Lo están diciendo Al empresariado dominicano Comenzamos Con una empresa Norteamericana Si ustedes no se portan bien Si ustedes no emplean Ilegales Si ustedes no mantienen La situación Que se está reproduciendo En Haití Y nos ayudan A que sea República Dominicana La que resuelva A usted le puede pasar Lo mismo Sí mismo ¿Cree que la Cámara Americana de Comercio Debe salir en defensa Del Central Romana Como esta empresa Le solicitó Porque se utilizó Esa plataforma Para atacar A uno de sus Miembros Que además Forma parte Del consejo directivo Bueno Ellos son blancos Y se entienden Yo lo que sí Le puedo decir Yo sí Ellos son americanos Yo sí Le puedo decir Que yo creo Que No solamente El territorio Norteamericano República Dominicana La embajada Que han utilizado Para Tratar De De desacreditar La República Dominicana Y la política Migratoria Que es competencia Exclusivamente Del pueblo dominicano El gobierno Parece Que está haciendo Algunos esfuerzos Por el tema De mejorar El problema De la De la seguridad Del tema De la inseguridad Hay unas reuniones Que ha estado haciendo El presidente Hay una serie De cosas Que se van Anunciar Creo que nosotros Estamos invitados Mañana a un anuncio De eso que se están Haciendo Como Como programa ¿Qué piensa? ¿Qué puede hacerse Con este tema Bauta De la inseguridad? Bueno Yo Julio Lo que quisiera Que ustedes Como Hacedores de opinión Pública Mañana El gobierno Le presente El plan Que tenía En su campaña Electoral Para resolver En dos años El tema De la inseguridad Ciudadana En República Dominicana Que no sea Una improvisación Más Que no sea Un invento Más Que no termine 15 días Después Que presenten El patrullaje Que presenten Lo que presentan Siempre Que es una semana Y terminó Que será en Navidad Y terminó El tema De la inseguridad Requiere De un plan De una política Pública Dirigida A resolver Las causas Que originan La delincuencia Que no es otra Que la diferencia Tan grande Que existe Entre los pocos Que tienen muchos Y los muchos Que tienen pocos La inequidad Que existe En República Dominicana Es la causa Principal Es la causa Principal De la violencia Y de la inseguridad Que hay en este país La falta De oportunidades Que tiene La juventud Dominicana Es parte Esencial De lo que Genera El clima De inseguridad Que hoy vive La República Dominicana Entonces Un invento Hecho Por una persona Incluso Que no conoce La indiosincrasia La característica La composición Social De la República Dominicana No puede haber solución Bautista Rojas Gómez Bauta Senador Estoy aplaudiendo Senador de la Fuerza Del Pueblo Y miembro de su Dirección Política El tema De la seguridad Ciudadana Ha estado en el tapete Durante décadas Y no baja De las principales Preocupaciones De la población Ante este fenómeno Usted ha mencionado Una de las causas Principales El tema De la desigualdad Social ¿Qué ha pensado La Fuerza del Pueblo Hasta el momento Como fuerza política Que debería ser La política pública Para mejorar La seguridad ciudadana En concreto ¿Qué propuestas Ustedes tienen O cuál es la visión Que ustedes tienen? Bueno Nosotros Particularmente Leonel Fernández A través del Ministerio De lo Interior En un momento Hizo un plan Hizo un planteamiento Que tuvo Sus logros Tuvo Sus luces Y sombras Como decimos Nosotros En los últimos meses Hemos venido tratando Trabajando un plan Que incluso A través de Rueda de prensa Lo hemos ido dando A conocer Se ha ido dando La información La Secretaría Que se encarga Del tema En la Fuerza del Pueblo Ha desarrollado Eventos Y ha hecho Propuesta Incluso Lo que ocurre Que Aquí Aquí En esta gestión Lamentablemente No se escucha No se le presta Atención Yo particularmente Te digo La competencia mía Más importante Tiene que ver Con el tema Salud Tiene que ver Con el tema Salud Y yo trabajo Mucho en ese tema Me he desempeñado En él Toda la vida Y te digo Bueno En materia Del tema De cólera En Haití La gestión Del Ministro Ha escuchado Y se ha puesto A hacer Lo que tiene Que hacer Hemos tenido Dos casos Lo ha notificado Lo ha rastreado Y ha resuelto El problema Tiene Un sistema De vigilancia Epidemiológico Activo En la frontera Y está pendiente Del tema Entonces Bueno Ahí hay una Política Pública Clara Diseñada Para La cual Nosotros Aplaudimos Y creemos Que eso Va Bien El tema De De La COVID Bueno Ya que hay que comenzar Aquí tenemos un grupito Bueno Aquí hay que comenzar a pensar Veo A distancia Alguien con una mascarilla Pero hay que comenzar a pensar Es con ella puesta Doña Consuelo Hay que comenzar a pensar En eso Estamos en una temporada Que propicia Las infecciones respiratorias agudas Que Con una nueva variante Que No se ha dicho Si la vacuna Que fueron muchas Por ejemplo Ahí eso fue un fracaso Tuvo un plato De 35 millones De dosis De vacunas Para Cuando tenía Visualizado Poner 19 Como es esto Entonces No tenemos Pero tuvimos vacunas Bauta Si pero Los primeros países Pero atiende Los primeros Pero 103 millones de dólares Que tenemos que pagarlos Que los cogimos prestados Para pagarlos Hay que pagarlos Y se botan las vacunas Eso no Pero En el caso de ahora Ahí hay que diseñar Una política En lo que tiene que ver Con el tema Con el tema De la seguridad ciudadana De garantizar Que este país Se pacifique Tenemos que ir Al origen Del problema Y sobre todo Trabajarlos Trabajarlos Correctamente Porque Nosotros somos Un país De servicio De servicio Nosotros lo que vendemos Es turismo Que ahora La gente Con lo que nos quieren decir Que Que si viene un negro Aquí Nosotros nos lo comemos Lo picamos Y Nos lo quieren matar Pero además Ese es otro tema Que nos afecta El sector Lo que nosotros vendemos Que es el servicio Que es seguridad Doctor Sí Está en sus asuntos De Verdad De la fuerza del pueblo Pero usted es político Y yo tengo que hacerle Esta pregunta Después de la escogencia Del Virtual No Candidato del PLD Del aspirante Pero virtual Candidato Porque Sí, sí, claro Abel Martínez Como lo es Luis Virtual Si todos son virtuales Respectando el tema De la ley electoral Claro Claro Después de la escogencia De Abel ¿Cómo usted ve El futuro De su vecino Cercano Y su ex partido El PLD Como ha estado conformado E inclusive ¿Qué le parece Las declaraciones Que Dio Este fin de semana Allá en San Juan El domingo Exactamente Bueno yo Abelito es mi amigo Yo espero que se recupere De la situación De salud Que se ha anunciado Nosotros Tú lo has dicho Yo soy político De la cabeza a los pies Claro Soy de la fuerza del pueblo Entonces Mi tema es la fuerza del pueblo Claro Bien Es la fuerza del pueblo O sea Seguir organizando Las personas que se afilian En direcciones de base Las cuales Hoy Hoy o en la mañana Tenemos cerca de 73 mil Direcciones de base Debidamente conformadas Esa dirección de base Llevarla a direcciones medias Esa dirección de base Colocarla alrededor De un recinto electoral Que tenemos ya El 89% De los recintos electorales Cubierto De los recintos electorales Cubierto El 89% Sí Con direcciones medias Responsables Recintos como el de Pedro El de la UNFU Que tiene 12 direcciones medias Asignadas Ese solo recinto Trabajando Eso es lo que a nosotros Nos corresponde Consolidarnos En la segunda posición Buscar la primera posición Buscar una decisión Precisamente por eso Buscar una decisión De primera vuelta Si no se da Porque Por las razones que sea Nosotros estamos seguros Que vamos a clasificar Entonces Pero por eso Te hago la pregunta Porque algunos dirigentes Del PLD Que han venido aquí Se ha sentado Donde tú estás Han dicho que Después de la escogencia De Abel Ellos mantienen Un segundo Sólido lugar Y que ustedes No llegan Ni siquiera Un 13% Es lo que han dicho Varios de los que se ha Sentado en esa Muy bien Muy bien Por ello Porque yo no lo han dicho Así Eso es correcto Y yo lo aplaudo Yo vi ayer a mi colega Iván Se te nota el oficio Y bien Eso hay que aplaudirlo Porque Tú tienes que mantenerte Con vida Mantenerte respirando De todos modos Nosotros Contamos Con la militancia Engañada Con el cambio Frustrada Con el cambio Y contamos Con esa militancia Bochista El bochismo Finalmente Se va a agrupar A Redondo De Leonel Fernández Yo no tengo Ya veo que Abel Es amigo tuyo La pauta El desafío inmediato Son las elecciones De municipales Que son antes De las presidenciales Que las presidenciales Difíciles Pudiera haber Una regla clara Para un acuerdo La regla clara Es la realidad Si usted quedó En segundo lugar Llámese Leonel Usted se le apoya Si usted quedó En segundo lugar Llámese Leonel A usted se le apoya Es una regla clara En función De como se exprese La cosa En la realidad Política Ahora En las municipales Alguna fórmula O eres partidario Como Roberto Rosario Por ejemplo De que Que vaya solo Todo el mundo El BRM Le da una pela A todo el mundo Y entonces Se muestra Se muestra Imbatible Hacia las elecciones Presidenciales Mira yo te voy A decir Roberto dijo Que está de acuerdo Hace un tiempo Te escuché Hablar de las municipales De que la fuerza Del pueblo No gana Un municipio Un distrito municipal No gana Un distrito municipal Ya se ha repitido Yo te digo Julio Que nosotros Si fueran hoy De la provincia De la provincia De la provincia Y ganamos Dos municipios Puede haber Puede haber Su excepción Porque he dicho Siempre Cuando he hablado Del liderazgo He dicho De la provincia De la provincia Duarte Hoy tenemos Nosotros De los Seis municipios Hoy 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 Si fueran hoy La elección Nosotros tenemos Tres ganados Y tenemos Varios distintos ganados En la provincia Para decirte Pero de todos modos Lo que tú quieres decir Probablemente Tenga un poco De razón Yo quiero esperar Prefiero esperar Más tiempo Dejar que las cosas Se sigan desarrollando Indiscutiblemente Aunque no lo quejamos Nosotros arriba El vínculo Que tenemos Que tienen Nuestros dirigentes En los municipios En los distritos Nosotros no podemos Ni suponérnoslo Pesa mucho Yo no quiero aventurarme A decir O sea Tú no dices Como Roberto Rosario Quieres partidario De que vaya Yo te voy a decir Tú no puedes Descartar Exclusivamente Nada Ahora Tenemos que Seguir avanzando Tenemos que Seguir consolidándonos Lo que yo Si puedo decir Es Que después Que nos den Esa pela Después que nos den Esa pela Por ejemplo Con Los sobornos Con la compra De De Alcalde Que tienen En este momento Yo conozco Uno Un caso De un joven Que desde el PRD Viene aspirando Era joven Viene aspirando Alcalde Hay uno De los Alcaldes Que Que está Tratado No sé si Están esperando Que coja más Peso Que coja más Maquilaje Pero está tratado Eso es lo que se dice Entonces Eh Cuanto costó No sé Cuanta promesa No sé Ahora Quien viene Desde el PRD Y ha pirado Dos veces En el PRD De mi alcalde Ya Se sentó Conmigo Yo quiero Que nos sentemos A hablar Porque yo No voy a permitir Eso Entonces Que es lo que Está ocurriendo Que ocurrió Por ejemplo En Luperó Que compraron En el alcalde De Luperó Me parece Que fue Que fue Por el Por el PLD Una alianza Lo compraron Pero hoy 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 Esa plaza La tiene perdida El PRM A pesar de haber No por esa razón Ah por esa Porque es que le están Castrando las aspiraciones A los PRM A gente Que han hecho Han construido Equipo Estructura Y ya Los primeros que negocian Es El puerto El cargo De alcaldes Y van a votar Los PRM Por eso Van a votar Por el de nosotros Por el que lleve El PLD O lleve La fuerza del pueblo Entonces Preguntarle a nosotros Usted pone el PLD Y a la fuerza del pueblo No Porque son la oposición Diferente Nosotros somos Partido de oposición Indistintamente Es más Yo te voy a decir Yo no descarto Que en algún municipio Vayan juntos Se pongan de acuerdo Al margen de todo Este es el candidato Porque el PLD Contrario a lo que ocurre arriba En la parte media Sigue manteniendo Un liderazgo local Importante Respetable Y nosotros Hasta el momento No nos hemos Irrespetado Entonces Yo creo que Esta pesadilla Que ustedes Le dan vuelta Le dan vuelta Le dan vuelta Miren Cada vez que yo lo oigo a ustedes Ahorita lo he escuchado Con la funda de cemento A 238 Era verdad A 238 Tú le resolví un problema Un pisito A cualquier familia Pero A 500 Y por allá Está 475 Aquí está más Más barato Es difícil Entonces ¿Qué sucede? Que vi Se estaba refiriendo Hace un rato Al tema De la carestía De la vivienda Del costo Sí Ahí en Aswa El gobierno Hizo 100 viviendas Con materiales reciclados Puede transar A 400 mil pesos Y han gastado En cada vivienda En promoción En pago de anuncios En televisión Y radio Y propaganda Tres veces Lo que cuesta Una vivienda De esas Cogen una 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 envejeciente La llevan La humillan O sea Una cosa que ella Se lo merece Y la ponen a grabarla Y sale en la televisión Parecido a Un anuncio que hay De la intervención Más grande Ustedes van Lo oír Como para Montecristo Y vean la intervención Que está haciendo El Ministerio de Obras Públicas En la autopista Duarte Los avances Que hay ahí Ustedes van a ver Tres puntos Hicieron una obra Así de verdad Donde estaba el peaje Entre La Vega Y Santiago Entre La Vega Y Puñal Y vayan a ver Vayan a ver Lo que está ocurriendo En ese ¿Qué está ocurriendo? Bueno La hierba El descuido Estaba más grande Que donde estaba El peaje abandonado Sí Doña Consuelo Y José Terminamos Sí Señores Terminamos Tenemos que terminar La verdad Que si hay alguien Que sabe de la cooperación Con Haití En su desgracia Es usted Porque cuando el terremoto Usted que estaba de Ministro De Salud Sí Usted se fajó Y trasladó a la frontera Toda la infraestructura Del país Para atender a los haitianos Usted O sea que siempre Es reconocido Ese esfuerzo Que usted hizo Y su gobierno Por supuesto también Hay una situación ¿Qué no haría? Esta es una pregunta rara ¿Qué no haría igual? Fuerza del pueblo El doctor Leónel Fernández Fuerza del pueblo Que hizo en su gobierno ¿Qué no haría ahora? Si sale el presidente Si sale Leónel presidente ¿Qué no haría igual? ¿En qué cambiaría? ¿Qué no haría igual? Haríamos igual Que seguimos siendo Amigos del pueblo Del pueblo haitiano Sí Seguimos siendo amigos Y solidarios Con el pueblo haitiano ¿Qué yo le pediría a Leónel? Presidente El negocio La visa que ha denunciado Alictin diario Rómpalo Número uno Número dos Usted El tema De la deportación Tiene que responder A una política Que tú no saques cinco Y entren diez Tiene que responder A una política Y a una necesidad Que tiene indiscutiblemente Lo voy a decir La producción nacional Aquí la mano de obra haitiana Es necesaria Para el campo Pero hay que regularla Para la construcción Pero hay que regularla O sea Esas cosas Hay que hacerla mejor Hay que hacerla mejor Y seguir siendo amigos De ese pueblo Y solidarios Con ese pueblo Y apostando A la institucionalidad De ese pueblo Y ese ataque A que el PLD Ha sido el partido Antes era Balaguer Ahora el PLD Más corrupto ¿Cómo ustedes enfrentarían Esta cuestión De esa imagen De corrupción Bueno Esa imagen Fue la que vendieron Y la que están cosechando Por supuesto Porque yo no voy a venir A decir Yo escuché algo Que ustedes mencionaron Esta mañana Pero yo le voy a decir ¿Y quién le quita A este gobierno La imagen De que recibió Todos los cuadros Del mundo Del narcotráfico Para ganar en el 20 Así mismo Así mismo Bueno Tengo que terminar Tengo que terminar Ya Tengo que terminar Adelante Bien Dice Leónel Fernández En una entrevista Que le dio A la plataforma Que el gobernador Del Banco Central Es el principal promotor De la elección Y yo dije Wow Que fuerte Leónel Contra Contra Valdés Alviso Que fue su Su gobernador Estrella Durante Sus 12 años Su jefe De política Económica Su gobernador Estrella Y no solamente eso De todo el mundo Porque el tipo Ha demostrado Que está por encima De la coyuntura Y que Pero que se ha convertido En un activo De la elección No tuvo muy fuerte Eso de Leónel Frente a Valdés Alviso Mira El tema es que Se ha llegado a hablar Que hubo un crecimiento De este país República Dominicana No cuando él habló Del 12% No Cuando habló De un 27% O sea que Calculo mal No calculó El decrecimiento Del 20 Que fue de menos 27 No calculó Y todo eso Lo sumó Y Habló Un poquito más allá Ahora el tema ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se refiere a eso? En el único país Del planeta Actualmente Que no hay Crisis económica Es en República Dominicana Todo va A la perfección Aquí no hay inflación Sin embargo Barbón y llenó El Centro Olímpico Dos días consecutivos Eso no lo había hecho nadie Eso no es una referencia Ahora Mira José ¿Sabes cuál es la referencia? Que tú te vayas A los colmaditos De los barrios Que tú te vayas A la pulpería Como le dicen en el campo Y ve a ver Lo que está pasando Que te cojan La libreta Donde anotan A los hechos días La semana ¿Cuándo va a pagar el sábado? Esa es la referencia Esa es la referencia Que yo tengo No la de Papá Ni yo no sé Como es Gracias Bauta Porque me gusta Para que tú sepas Me gusta la bachata Y me gusta lo típico Gracias Bauta Gracias Gracias No la de Papá